Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor, hoy otra vez de nuevo para traer un vídeo tremendo, tremendísimo, sobre la venida del Señor, sobre los tiempos que vivimos, y que el Señor Jesucristo nos detalló con exactitud, es tremendo, ¿verdad? Porque en la medida, atención, que va pasando el tiempo, entonces es como que los ojos espirituales se nos abren y podemos comprender mejor su palabra en cuanto a lo que Jesucristo marcó en cuanto a su venida. Y es muy importante porque, como el Señor dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y bueno, quiero decir que, por ejemplo, el Señor dijo en Lucas, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Pero, esta profecía y otra más, el Señor habló acerca de Israel, lo que iba a suceder a Jerusalén. Esta profecía que está hablando aquí el Señor, se cumplió en el año 70 después de Cristo con exactitud. Cuando Tito, el general Tito, romano... En el año 70, el ejército romano, dirigido por el general Tito, que luego llegó a ser el César, sitió por dos años a Jerusalén y conquistó la ciudad, asesinó a 500.000 judíos, y 100.000 se llevó cautivos, y el resto se esparció por todas las naciones. El Señor habló con exactitud y se cumplió con exactitud todo lo que el Señor dijo. Si se cumplió aquella profecía, también se van a cumplir las profecías que vamos a hablar hoy, que son sumamente importantes. Y es que el Señor enmarcó las profecías en cuanto a la restauración de Israel. Es decir, iba a ir unido la restauración de Israel con la venida de Jesús. Pero nos da unos detalles muy grandes. Por ejemplo, quiero hablar para aquellos, ¿verdad?, que hablan y dicen, No, Israel ya no es el pueblo de Dios. Israel ya ha sido desechado. Israel, como si ya Dios no lo hubiese tenido en cuenta. ¿En dónde está eso en la Biblia que diga que Dios lo ha desechado? ¿No nos dicen en Romanos capítulo 11 que Dios no lo ha desechado? ¿Y que a pesar de no haber recibido a Jesús, Dios tenía propósito con ellos? ¿No lo dice? Claro que lo dice. Entonces pongan atención, porque vamos a ir primero a saber si Dios tenía en sus planes la restauración total de Israel. Porque esto es muy importante. Entonces nos vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8 y dice así. Así que aquí estamos observando que, los discípulos del Señor le preguntaron cuándo iba a restaurar el reino de Israel. Porque, claro, ellos sabían que conforme a las profecías de la palabra del Señor, Israel iba a ser restaurado. Es decir, iba a volver al momento de gloria, de esplendor que tuvo Israel, por ejemplo, con Salomón. Pero aún mejor todavía que en esa época, cuando sea restaurado, conforme nos dice la Biblia, que es cuando vendrá el reino mesiánico. Así que le están preguntando al Señor ahora, ¿qué le responde el Señor? Le dice el Señor, no, Israel no va a ser restaurada. La vamos a dejar ahí en la cuneta, como algunos piensan. Dios mío de mi vida, ¿qué le dice el Señor? Señor, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Así que Jesús habla de restaurar Israel, pero que no era el tiempo en aquella época, porque el Señor profetizó para aquella época la destrucción. Así que no era el tiempo de su restauración, pero sí iba a venir la restauración. Y lo que el Señor le habla es que no es en aquel tiempo. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de la restauración? El mismo Jesús también lo dice y lo vamos a ver. Pongan atención a eso. Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Ahí tenemos con esa actitud, esa restauración. Dice, de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas. Además, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que ponga. Bueno, pues resulta que había grabado el programa y una parte, la mitad, se había borrado. Así que bueno, cuando estaba editando, he visto que no he podido abrir un archivo porque no se había grabado bien. Y por eso ahora continúo, pues ahora en la noche, con la segunda parte porque es muy interesante. Bien, habíamos leído el pasaje de Mateo 24, cuando el Señor habla que cuando veamos que la higuera tiene sus ramas tiernas y comienzan a brotar, ¿verdad?, las hojas y el fruto, entonces sabremos que su venida, realmente, que todo eso va a tener cumplimiento. En cuanto a la higuera, sabemos que siempre que la Biblia habla de la higuera, habla acerca de Israel. Así que la higuera es Israel. El Señor profetizó, y lo hemos citado anteriormente, que Israel iba a ser esparcido por todas las naciones, como así sucedió, y ya lo hemos dicho, que sucedió en el año 70 después de Cristo. Eso se cumplió tal como el Señor Jesucristo lo dijo. Ahora está profetizando que cuando veamos que la higuera, que es la restauración de Israel, como hemos leído de Hechos de los Apóstoles, cuando le preguntan al Señor, ¿cuándo será el tiempo de la restauración? Entonces, ahora en este capítulo 24 de Mateo, está hablando acerca de la restauración de Israel. Cuando veamos que sus ramas están tiernas, esto significa que Israel volvería a ser nación. Es decir, es el comienzo, la higuera está comenzando a dar frutos, por varios motivos. Pongan atención a esto, porque no solo significa que Israel vuelve a su tierra, sino también que va a traer fruto. Bien, quiero decirles que tenemos que estar muy atentos a aquellos judíos que han aceptado a Jesús como Mesías y que en el mundo hay 300.000. Es muy importante esto, porque eso ya son ramas tiernas que están brotando. También quiero decir que en cuanto a los judíos, yo creo que, aunque todavía como nación no han aceptado al Señor, pero estamos viendo que a Israel adoran al Dios de Israel, a Jehová, a Elohim, a Donai. En este sentido, gracias a Dios, que no se han apartado de ahí y es muy importante que no salgan de ahí, porque bueno, luego van a aceptar a Jesús, pero por lo menos que solamente adoren al Dios de Israel. Muy importante, porque Israel, al haber estado esparcido por todo el mundo, pues han dado muy desviado. Y todavía hay parte del judaísmo que están muy desviados, honestamente. Pero vemos que hay una parte que realmente, pues, adora a Dios y que de ahí no se salen. Eso es súper importante. Así que está dando fruto. Por otra parte, también la misericordia y el amor de Dios está profetizado que vendría y que ellos volverían a ser nación, como sucedió el 14 de mayo del 1948. Todavía quedan cosas por restaurar. Pero, evidentemente, estamos viendo el cumplimiento de este capítulo 24 que nos habla el Señor en cuanto a la higuera, que es la restauración de Israel. Así que sabemos perfectamente que estamos en el tiempo de su venida. Estamos en el tiempo cuando se cumplen todas las cosas que Dios ha prometido en su palabra y se están cumpliendo. También se están cumpliendo las guerras. Las guerras que estamos viendo ahora con Gaza, el Líbano y otras que vamos viendo que están detrás, Irán. Todo eso está profetizado en la Biblia al milímetro. Qué importante es, hermano, que no perdamos de vista las profecías bíblicas. Así que Jesús nos está diciendo el momento exacto cuando Él va a regresar. Y entonces dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. ¿Qué significa esto de generación? Significa que aquellos que vivan en aquella época de la restauración de Israel, de la higuera cuando comienza a florecer, los que vivan en esa época, dice, no pasará esa generación sin que todo esto acontezca. Acontezca los terremotos, que lo hemos visto, las guerras, las pestes, lo hemos visto. Y ahora la guerra de Israel con Gaza y otras que habrá después. Así que es en esta generación, cuando el Señor está indicando, que viene. Ahora, ¿cuánto dura una generación? Ahí está el asunto. Bien, dicen que una generación dura, desde el primero que nació en 1948, sería, y el último que muere, que ha nacido en ese año. Es decir, cuando ya no quede ninguno vivo que nació en 1948, ahí acaba esa generación. Tremendo, importantísimo. Así que podemos sumar los años. ¿Cuántos años han pasado desde 1948 hasta ahora? Los judíos viven muchos años. Viven a veces hasta 107, 108. ¿Verdad? Lo hemos visto. Mayormente es por la comida. Una comida muy sana. Así que, ¿cuánto tiempo queda, hermano? Yo sé que la Iglesia dice que no lo sabemos, pero también dice en Tesalonicenses que aquel día no nos puede pillar por sorpresa porque nosotros no estamos ciegos si es que conocemos la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor está a las puertas. Una generación. Cristo viene. Prepárate. No te desvíes. Ese será el momento exacto cuando Cristo viene a por su iglesia. Dios te bendiga. No te desvíes. 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 ¡Gracias!